que no vale la pena, porque tu novio es mi socio y no puedo quererte mi chula, porque se ensucia el negocio sé que no vale la pena, porque tu novio es mi socio y no puedo quererte mi chula, porque se ensucia el negocio ¡Te te 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 detele calante! ¡A58 a apretarte!